Hey que onda amigos como estan? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos hoy es un video bastante especial porque vean donde estamos Ya lo habian visto en un anterior video Estamos en BDG Building Dreams Garage Y mucho mucho mas porque por fin ha llegado el dia esperado Hoy por fin le vamos a hacer un cambio de color a la bonita Dominar 400 que esta por aqui Ya desde hace mucho tiempo les he estado diciendo Oigan les voy a hacer un wrap a las motocicletas desde la 250Z Creo que desde la Rocketman he querido hacerle un wrap Pero pues por temas ya saben complicados se han tenido que ir las motocicletas Pero la Dominar ha sido una motocicleta que ya me ha durado dos años Hemos tenido esta motocicleta ya por dos años y pues ya se merece un cambio de look La verdad me gusta mucho el color original verde Pero pues hay muchas, muchas motocicletas de ese color Muchas Dominar verdes Les voy a dar unas pequeñas tomas ahorita que sigue en verde Pero el trabajo de estos muchachos es bastante bueno Se rifan muy muy bien Ahorita les voy a dejar en pantalla algunas cosas que han hecho Este Mustang, este Cupra Han hecho bastantes, bastantes vehículos Así que pues vamos a ver como dejan la bonita Dominar Vamos a unas tomas épicas de como se ve ahorita en estos momentos en verde Vamos allá Vean muchachos, ya está casi terminada la motocicleta Bueno, ustedes lo están viendo en blanco y negro Pero este es el wrap y este es el color original, el verde Pero ya casi está terminada Yo creo que hoy ya nos regresamos con la moto Vamos a ver si está listo ¡Muchas al overstayotzers! Bueno,ا esta Junta de nuevo Quéfino ya está listo Bueno, ya está listo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver 에เ presupuesto ¡Vamos a ver! Bueno, vamos a ver Vamos a ver Gracias구 Yo 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 y pues vean amigos aquí está ya en vivo la dominar 400 vean el colorcito bueno ya lo vieron en las tomas épicas pero pues es un color bastante único tal vez en cámara no se nota tanto en el morado está muy muy cool voy a decir amigos que es una moto única por lo menos hasta el momento es un color que sólo he visto en un auto que hicieron aquí los chicos de bdg es color llamado nardo purple gris con una perlita morada aparte de que le hicieron estos detalles porque originalmente en mi moto esto es negro y le hicieron esta parte en color morado y también estos detalles no vienen originales esto es negro pero le pusieron aquí también y aquí era negro también y aquí verde y aquí le pusieron los detalles en morado o bueno gris pero muchas personas tal vez se pregunten qué es el wrap el vinil automotriz para qué sirve y pues obviamente para eso nos están acompañando a los expertos de bdg que se fijaron esta chamba aquí estoy con david nos va a explicar pues que se le hizo esa motocicleta para qué sirve el vinil cuéntanos amigos cómo estás antes que nada gracias por la confianza andy ahora veo que viene super ad hoc con el look de tu moto creo que sí no le di al tono esto rosa pero me veo pachero se ve bien ok que es el wrap automotriz el wrap automotriz surgió para cambiar el color de los vehículos sea autos motocicletas ya es lo que tú quieras hacer con el fin de proteger la pintura de tu automóvil o motocicleta en este cambio la idea del wrap es conservar tu pintura original en buen estado y cambiarle el color cuantas veces tú quieras no aquí en esta ocasión andy se aventó un color de pochón bastante chido en el punto de vista es que una moto más grande o más agresiva esos colores normales que estábamos a ver no se alcanza a ver creo que tanto en la cámara nada más alcanza a ver el gris pero cuando se ve la perla la perla púrpura es una moto que se ve súper bonita felicidades amigo y pues ya saben toda la información síganlos en sus redes de g-1 en instagram y ya saben si vienen diciendo que vienen de parte de andy vamos a estar dando un 10 por ciento de descuento sobre cualquier tipo de rap que quieran para auto motocicleta algún producto especial no hay ningún tema va y aparte del rap de las motos pues también ponen accesorios no como ya en un vídeo anterior les mostré las exploradoras pero para auto para moto que más tienen la pelea más que le hicieron algo y estábamos un poco las chicas que tiene le pusimos una barra frontal bueno una base para faros con unos faros silviana silviana es una de las mejores marcas y puede venir cualquier carro no de que sea desde un 8 o un cualquier carro cualquier motocicleta que lo quieran modificar personalizar como le quieran llamar son bienvenidos no quieren cotizar no hay ningún problema mandarnos un mensajito y si no está lo conseguimos no hay ningún tema está perfecto es así que creo que no hay excusa para no tener un auto una motocicleta personalizado a tu gusto la verdad si va muy bien con mi personalidad de este este color mucho mucho más tarde creo que eres el primero el primer amigo así de medios que la ve qué opinas de ella a ver tú dime tus impresiones mira obviamente yo creo que la cámara no se va a percibir eso casi te lo puedo asegurar cuando veas el vídeo yo pensé que era como blanca pero con el brillo es como rosa moradón rosa moradón rosa me gusta de esos pequeños reflejos se ven lindos yo diría lindo está linda está linda muy bien como para llevarla al parque perfecto es tu opinión esto monito que está aquí al lado es mi moto no mames se ve bien bonita si muchas gracias qué opinas qué opinas está padre si está padre he visto muchos tonos pero solo lila o qué es es como morado si era lila morado o algo así se ve bien me gusta qué opinas para mí me gustó para mí para ti puede que también me guste pero siento que no es mi estilo un color porque algo se hizo escoger escogerlo qué opinas fuera de este mundo amigos estás vas a resaltar ahora sí que te vas a ver por todos lados gracias hermano esa era la intención otra de locura hermano ya la viste se ve muy bien hay un cambio muy radical al color creo que es este es diferente si de hecho no hay dominar muy modificadas casi no las modifican tanto el color se me hace muy bueno aparte vienes vestidita igual a la ocasión los chicos de bdg hay en driver es como es este nardo nardo por por se llama y es lo chido porque mira al revés no se ve de otro color ajá es como morado pero es como gris no ajá es gris y le da la luz y se hace morada manches se ve loco amigo se ve chida se ve chida mi bro gracias siento que luce más en el sol si también pero también en la noche se ve chida buena elección eh bander buena elección gracias 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 y bueno amigos pues ya han pasado unos días desde que me entregaron la motocicleta vean que hermosa se ve yo estoy muy muy feliz con el resultado ojo el WAP que las exploradoras también las pueden conseguir en bdg en building dreams the garage y bueno amigos pues yo estoy muy feliz con el resultado la verdad me gusta bastante siento que es un color bastante está bien el intermedio entre alocado y todavía elegante me gusta mucho es como va muy bien con mi personalidad y yo desde hace mucho mucho tiempo quería hacerle un WAP a una motocicleta con decirles que hace como 4 años aproximadamente cuando vivía todavía en atlixco compre en parisina contact contact de colores y borré una motocicleta una itálica ft 125 que tenía en ese momento la borré según de negro bueno ni la borré yo me ayudó a borrarla una novia que tenía en ese entonces y pues no no quedó chida a los pocos días se empezó a hacer feo el plástico lo quité y dejó todo el pegamento en pues en esa moto y fue difícil quitarlo pero vean por fin se me hizo tener un WAP un WAP muy bonito si quieren tener un WAP similar contacten a los chicos de BBG la verdad estoy muy contento le faltan detallitos algo en los rines tal vez las letras obviamente de Dominar se las voy a conseguir en negro unas palancas pues ahí pónganme en los comentarios que les gustaría que le pusiéramos a la Dominar espero les haya gustado compártanlo con un amigo que quiera WAPEar su motocicleta para que conozca a los chicos de BBG suscríbete a este canal si no lo has hecho y píquenle a la campanita para que me guste que me explique cuando yo suba un nuevo video recuerda seguirme a mi en mis redes sociales te las voy a estar dejando aquí en los comentarios fijados en instagram me encuentras como andysnycastillo en tiktok también me encuentras como andysnycastillo y en la página de facebook como andysnycastillo7 recuerda seguir a mis amigos de BBG y por mi parte eso ha sido todo por esta bonita Dominar nos despedimos yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao chao